Gracias a Miguel Moreno Mateos, que aprovechando que está desarrollando una colaboración con PCEBRA, con el grupo de PCEBRA o con la línea de PCEBRA que hay dentro de Acuigen, hemos incorporado o visto la posibilidad de que dentro de la agrupación estratégica Biorredes incorporar como una charla más dentro de la que se están desarrollando para mejorar en la formación y especialmente cuando una persona como está, con el nivel de especialización que tienen en esta tecnología. Miguel, dejo a Laura para que le presente y en todo caso esto desde el punto de Biorredes es una charla más para que sigamos hablando, comunicando y viéndonos. Muy bien, bueno, en primer lugar dar las gracias a Miguel Moreno Mateos por esta visita a Galicia que está resultando muy intensa. Ayer estuvimos en la Facultad de Biología, le he impartido una charla dentro de estas que organizamos desde el primer año del grado en Genética Humana, sé que muchos estáis aquí presentes, están los alumnos del Máster de Genética y Genómica y otros alumnos y que estas charlas se han ido consolidando y tenemos el placer de poder contar con investigadores de diferentes lugares que nos iluminan con sus conocimientos. Miguel Moreno Mateos se formó en la Universidad de Sevilla, después realizó un doctorado también en la Universidad de Sevilla siempre en el ámbito de la genética, luego realizó un postdoctorado en el Centro Cabimer especializándose en cáncer y posteriormente se desplazó a la Universidad de Yale trabajando durante los últimos cinco años en la técnica de edición genética CRISPR-Cas. Él os va a contar toda una parte de optimización que es fundamental en la técnica y ahora Miguel desde hace un año se ha incorporado ya a la Universidad Pablo Lavide y al Centro Andaluz de Biología del Desarrollo con una plaza Ramón y Cajal. Él ahora ya lidera su propio grupo y os va a contar estas optimizaciones y también algunas de las aplicaciones de CRISPR y también un pequeño apunte, igual de tu línea o lo dejamos para más tarde. Si hay fuerzas al final de la charla puedo dedicar 12 minutos, 15 minutos más a una cosa que tiene más que ver con el desarrollo temprano aunque también tiene que ver con aplicaciones CRISPR y lo podemos ver, pero yo eso en principio lo tengo proyectado un poco siguiendo las indicaciones de Paulino. Quería hacer hoy una charla un poquito más genérica de las aplicaciones CRISPR-Cas y con aplicaciones concretas también, que fueron parte de mi trabajo, pero eso ya seguro lo veamos o después a lo mejor a Petit Comité lo podemos hacer para el grupo. Muchas gracias Miguel por estar aquí. Muchísimas gracias. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Yo, venir a Galicia a mí siempre es un placer, porque yo considero Galicia mi segunda tierra. A gente que no se enfadar muy bien, enténdolo todo, si queréis poder hacer las cuestiones en galego que no tengo ningún problema. Pero, para que no me estalle la cabeza, y eso ya lo dije ayer mejor, yo voy a continuar en castellano, que me considero un poquito más fluido. Bueno, pues yo lo que os voy a contar hoy es que lo que he venido haciendo en los últimos cinco años, que básicamente, y lo que quiero seguir desarrollando en mi laboratorio, que es usar, partiendo de la inmunología innata de la bacteria contra sus invasores, que son fundamentales fagos, o sistemas exógenos de entrada del DNA, o de RNA, de acción nucleico, la bacteria pues tiene un sistema para evitar que esto le cause un problema, tiene una inmunidad, y esa inmunidad, otros y otras adaptaron esta inmunidad para hacer, para llevar a cabo edición genética, eso fue en un principio, y funcionó muy bien, todo esto fue una revolución en biología, que es lo que sabemos que son los CRISPR, pero, como toda técnica, necesita de optimizaciones, de una puesta a punto, de unas mejoras, y eso es lo que me he dedicado yo en los últimos cinco años, en mejorar, en adaptar toda esta inmunidad innata de la bacteria, para ahora ser capaces de eficientemente manipular los genomas de eucarióticos, de cualquier organismo en principio, aunque yo me he centrado mucho más en el percebra. Y como ya he comentado en su momento, y he comentado también Laura, yo estoy ahora comenzando mi laboratorio, en verdad llevo muy poco tiempo, aunque llegué hace un año, pero oficialmente he empezado con la cajala hace un mes, o menos, 15 días, entonces, pues estoy ahora un poquito montando mi lab, ¿qué os voy a contar?, ¿no?, es que yo, está empezando, pero ya estamos con fuerza, el lab está montado, o sea, yo tengo mucho más ruido de lo que yo podía llegar a pensar, y, en fin, si hay alguien, yo busco por gente extremadamente motivada, con muchas ganas de trabajar, muchas ganas de pasárselo bien, haciendo biología de CRISPR y biología de desarrollo, y, bueno, no sé, si tenéis interés, estudiantes o POS2, pues podemos hablar después o lo que sea, ¿vale?, recruitment, aunque no tengo muchas palas todavía, pero bueno, estamos en ello, y siempre se pueden pedir becas, en fin, podemos trabajar con gente motivada, es mucho más sencillo. Bueno, primero, en el outline de hoy vamos a hacer una introducción al sistema CRISPR y al PCEBRA, que claro, a muchos de vosotros el PCEBRA igual es un poco rollo, pero entiendo que puede haber gente que no conozca tanto el modelo, así que yo voy a hablar un poquito de él, y esa parte, para los que sea un poquito redundante, pues yo qué sé, podéis pensar en otras cosas. Cuando uno habla de la genética reversa, tiene que irse atrás al año 2001, donde se descubre el sistema de RNA interferencia, ¿no?, es un sistema por el cual un RNA pequeño de doble cadena reconoce a un RNA cual sea, normalmente mensajero, por homología de secuencia y por complementaridad, mejor dicho, y eso lleva a la degradación de ese RNA mensajero. Esta fue la primera vez que se empezó a hacer genética reversa de una manera eficiente. Genética reversa significa que tú sabes qué gen es el que quieres mutar o generar una pérdida de función, y vas a por él. Antiguamente lo que se hacía era genética directa, tú mutabas con químicos o lo que fuera, y después veías fenotipos y ahora tenías que andar mirando qué gen estaba involucrado. Eso, digamos que, aunque esos mutantes todavía se usan y demás, y ha aportado muchísimo a la ciencia, hoy ya estamos un poco más en la era de la reverse genética, ¿no? Pero esto no producía mutantes, ¿no? Esto era un sistema de knockdown, que se dice en inglés, ¿no? Entonces, estaba muy bien y el RNA interferencia aún se sigue usando y es fantástico, aunque tiene algunos cavias como la off-target y demás, pero todavía, controlándolo bien, ha sido muy útil y sigue siendo muy útil. Pero en el 2008, varios investigadores sacaron a la luz un sistema para introducir cortes de doble cadena en el DNA y que eso conlleva, y lo veremos después con lo de los CRISPR un poquito mejor, a la generación de mutantes, ¿no? Ya puedes irte al DNA, que tú quieres, e introduces un corte de doble cadena, que eso puede, al final, conducir a un mutante. Eso era la sistema Simfinger, que se llamaban, y valían unos 25.000 dólares cada Simfinger. Es decir, había que tener mucho dinero y tampoco te podías poner ahora a mutar cualquier gen ahí que se te ocurriera, ¿no? Había que pensárselo todo muy bien. Eso todo si era un laboratorio, hubo recursos, el limitarlo. Esto se implementó y se mejoró con la aparición de los TALEN, que tiene una... No vamos a entrar en esto, pero básicamente son unos constructos que se pueden unir al DNA con una secuencia determinada e inducen el corte de doble cadena. Y los TALEN eran más baratos, eran más sencillos de generar y valían como 10 veces menos. Pero aquí la democratización del gene editing, como yo lo llamo, viene con los CRISPR, que te cuesta 20 dólares, básicamente, eso sea hiper sencillo, y ahora vamos a ver un poco el pelotazo de esto. Y esto lo sacaron en el año 2013, justo cuando yo llegué a la Universidad de Yale, lo cual fue genial. Quería comentaros un poco de dónde viene esto de los CRISPR, con un poquito de detalle, y la cuestión es que Francis Mojica, en Alicante, fue el pionero un poco de aislar esta secuencia y preguntarse qué hacía en esta secuencia. Él fue capaz de secuenciar el fragmento de un genoma de una bacteria, no recuerdo cuál o cuál es, pero la cuestión es que él detectó estas repeticiones directas que siempre estaban interespaciadas por otras secuencias determinadas, ¿no? Repetición, secuencia, repetición, secuencia, repetición, secuencia. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Con el tiempo, a esto se le acuñó el término de Cluster Regularly Inter-Space Short Palindromic Repeats, que es el acrónimo de CRISPR, y se empezó a comprobar que estaban presentes muchas bacterias y arqueas. Posteriormente también, otros grupos vieron que a estos clústeres de CRISPR estaban asociados genes que se llamaron CAS, genes que producían una Open Reading Frame. Esto en principio no daba lugar a ningún tipo de Open Reading Frame, pero aquí sí había unos genes como asociados siempre, no como un grupo que tenía que ir unido, ¿no? Entonces se llamaba a estos clúster CRISPR CAS, ¿no? Un poco más tarde, se dedujo que estas secuencias realmente venían de elementos exógenos de la bacteria, ¿no? De fagos o otros elementos de DNA, pero que no eran de bacteria. Es decir, ya se especula aquí, Francis y otros especulan, que esto podía ser algún sistema que la bacteria estuviera usando para adquirir una inmunidad frente a esos elementos exógenos. Pero del mecanismo que esto se producía a cabo, digamos, que estas secuencias, como mecanísticamente combatían las infecciones de los virus o de lo que fuera, pues no se sabían muy bien. Después llegó un artículo, poco más tarde, del grupo de Philip Horvath y de Rodolfo Rangut, que ahora tiene su propio laboratorio, donde hacen un experimento muy sencillo, pero muy en science, muy sencillo y yo creo que muy barato, pero muy inequívoco y muy genético, por eso me gusta ponerle el ejemplo, donde ellos tienen varios tipos de fagos que infectan a las bacterias y aquí vemos, esta es la inmunidad de esta bacteria, ¿vale? Tenemos rojo, morado y... esto, naranja. Este fago, que tiene estas secuencias en su genoma, no es capaz de infectar a estas bacterias. Esto es un cultivo de bacterias y los halos son de fagos. Esto indicaba que esto podría, de alguna manera, evitar la infección de la bacteria. Y esto era así porque cuando otro fago con otras secuencias distintas, sí era capaz de infectar. O este mismo fago con mutaciones en estas secuencias, también era capaz de infectar. Y aquí correlacionamos un poco que estas secuencias realmente, que vienen del fago, sirven para combatir al fago. Y ya no vamos a meternos más en microbiología, porque no es mi campo ni mucho menos, pero me parece interesante ver un poco que esto no ha ocurrido de un día así que se levantaron. Ah, los CRISPR, ¿no? Y tal. Esto viene de muy atrás, de gente del mundo de la microbiología, que todavía se sigue haciendo una ciencia básica increíble. Esto ha abierto un campo nuevo también en microbiología. Bueno, no nuevo, pero se está desarrollando ahora de manera inimaginable, ¿no? Todo el mundo va a buscar ahora en sus bacterias cuáles son sus temas CRISPR, qué peculiaridades tiene. Entonces, es muy interesante. Un poco el resumen de esto, al final lo que ocurre es lo siguiente. Cuando un fago que está un poquito debilitado, porque está bien, se va a cargar a la bacteria, pero no está tan bien, e introduce su DNA, una fracción de estos K-genes es capaz de introducir parte de ese DNA del fago en estos CRISPR, en estos a raíz de CRISPR que ya hemos mencionado antes, ¿no? Pues esto vendría en un fago con rosita, digamos, verde, marrón, y este como el rojo, pues lo metemos aquí. Y va incorporando, ¿no? Y esto es la inmunidad. O sea, normalmente esto no ocurre porque se muere la bacteria, pero algunas son capaces de resistir e inmunizarse. Y se mueren resistentes. ¿Y qué ocurre? Que cuando este mismo fago quiere volver, o sea, se encuentra la bacteria de nuevo, esto es como una vacuna, el fago infecta de nuevo a la bacteria, ahora se expresan otros genes, que son los de la raíz de CRISPR, y otros K-genes también, que esto produce un hernia no codificante, como un churro, digamos, que se procesa y ahora da lugar a cada trocito, ¿no? La repetición directa, que aquí la tenemos en blanco, con el trozo específico de cada fago, digamos, o cada DNA exógeno. En este caso, el rojito es el que nos interesa, porque esto lo carga una endonucleasa que viene de estos K-genes, y por complementariedad, recordad, el fago tiene el mismo DNA que este RNA, o sea, van a ser complementarios, es capaz de recorrer al fago y romper su DNA. Evitamos la infección y estamos inmunizados. Immunity and Travelling. En 2012, Jennifer Donner y Emmanuel Charpentier, de la mano de Martin Gineck, y el segundo coautor, que nunca me acuerdo, pero era el coautor, y hay que darle su crédito, entonces no me acuerdo, claro, son las cosas de la vida, pero en fin, estos laboratorios caracterizan el sistema CRISPR-Cas9 en piógenes, en streptococcus piógenes, y consiguen ver que in vitro, cuando tú recompones el sistema, tienes la endonucleasa, que aquí está en azulito, con un CRISPR-RNA, de estos no codificantes, con un tercer elemento, que es el Troiser-RNA, que es otro RNA no codificante, tú los pones todos juntos y esto corta el DNA in vitro. Entonces ven que, por primera vez, que este sistema es capaz de cortar el DNA de manera dirigida. Yo ahora tengo este CR-RNA, le pongo este, digamos, complementaridad, con un fragmento de DNA, el que sea, no tiene por qué excederle el fago, y me lo corta. Después ellos inventan este loop, que conecta el tracer con el CR-RNA, y forman lo que se llama el single-guided-remedio, que eso vamos a ver, que es lo que se usa más comúnmente, la gente también usa el sistema triple, pero bueno, nosotros por ejemplo en el PCEBRO usamos siempre el single-guided-remedio. Y esto cortaba el DNA in vitro. Y ese fue el primer paso, ya se especulaba en ese paper en Science, que si esto corta el DNA in vitro, el que sea, no tiene por qué ser el del fago, esto puede cortar cualquier DNA en principio. Y eso fue lo que ocurrió seis meses más tarde, ¿no? Desde el laboratorio de FEN-SAN, George Church, y de nuevo aquí sí, Jennifer Turner y Martin G. que estaban en Suiza, el pie abierto en Suiza. Bueno, pues ellos, los tres a la vez, ponen en pie por primera vez en sistemas, en mammalian cells, el sistema CRISPR ha funcionado, porque primera vez tenemos un sistema CRISPR-Cas, que es capaz de cortar el DNA de un organismo, de una célula eucariota, esta vez en cultivos celulares, de mamíferos. Y básicamente, pues ya lo hemos dicho, tenemos una endonucleasa, que hace cortes de doble cadena, cuando se une a un single-gadrenei, que tiene una colita, que es siempre constante, y una secuencia de unión al denia, que primero ocurre a través del reconocimiento de una secuencia específica, que es la PAM sequence, protospacer, el JSON motif, que es lo primero que reconoce Cas9 con el guide RNA, esto no es por complementaridad, esto es el primer rastreo, yo busco siempre dos jejes, me salto un nucleótido, y ahora si soy complementario, ya me uno, y si no, no, esa es la clave de la historia, ¿no? Y si me uno, esto conforma en la proteína unos cambios estructurales que hacen que los dos motivos endonucleasas que tiene Cas9 corten las dos cadenas del ADN. Esto normalmente se repara bien, nosotros tenemos unos mecanismos endógenos para reparar los cortes de doble cadena, si no estaremos todos muertos, vamos, básicamente, porque tenemos, ahora que estamos teniendo todos cortes de doble cadena, eso ocurre, pero las células se las había para reparar esto, pero esto ocurre con muy poca frecuencia, el problema es que aquí tenemos un sistema que no va a parar hasta que no dé más, o sea, CRISPR-Cas va a estar cortando porque no hay nada que lo frene, ¿no? Corta el DNA, lo reparas, corta el DNA, lo reparas, y a veces se agota ese corte y se repara bien, pero otras veces la maquinaria de de no homologues en joining, que es la que fundamentalmente repara esto en mammalian cells y en animales en general, pues comete errores y al cometer errores introduce delecciones e inserciones, por tanto, metemos mutaciones y además esto ya para el sistema porque al meter delecciones e inserciones rompemos esta complementaridad necesaria y ya no cortamos más, fijamos la mutación, ¿ok? Esa es la clave, ese es el pelotazo y esto, pum, hace que todo ahora ebuya de una manera inimaginable hasta hace 5 o 6 años, ¿no? Pues ya hemos visto que esto es capaz de cortar el DNA, pero si yo ahora hago ingeniería de proteínas y de muto un dominio a Cas9 endonucleasa, ahora meto cortes de cadena sencilla y esto puede tener muchas aplicaciones también, ¿no? Se especulaba mucho con la recomendación homóloga y demás, pero no ha sido tan fructífero como se pensaba, pero bueno, puede tener unas nicasas, tiene mucha aplicación. Si le muto los dos, yo no corto el DNA, sino que me pego al DNA y al pegarme al DNA, si yo con este RNA guía coloco a Cas9 justo delante de los inicios de la transcripción, puedo bloquear la transcripción. Esto se llama CRISPR Interference, se llama esto, y además si fusiono a esta Cas9 que se le llama muerta, D-Cas9, D-Cas9, le fusiono unos dominios de represión, de cromatina, lo que sea, pues reprimo aún más la expresión de los genes, simplemente por impedimento estérico porque la polimerasa he colocado este bloque de Cas9 aquí delante del Transcription Star Site y además porque estoy añadiendo señales negativas de la cromatina, por ejemplo, para que no haya transcripción. Pero igualmente me puedo llevar esto a un promotor por la secuencia, ahora ya podemos llevarlo esto donde nos dé la gana, básicamente, con las limitaciones de los targets, de que tenemos la pancico y demás. Pero bueno, entonces nos podemos llevar a un promotor y a esta Cas9 que está muerta, pero no tan muerta, le fusionamos, que eso no se une, le fusionamos un dominio de activación transcripcional, ¡bum! Podemos tener activación transcripcional de forma dirigida. También podemos fusionarle GFP y eso, si al final nos animamos a la última parte, os voy a enseñar cómo nosotros hemos visualizado perfectamente el cromosoma 4 del pcebra con estas fusiones proteicas, se ve perfectamente dentro de las células, ¿dónde está el cromosoma 4? Una región concreta y también podemos purificar las regiones que están a las que Cas9 se une a través del guide RNA. Podemos hacer un crosslink, hacer un pulldown y ver qué otras proteínas se unen, qué elementos de RNA hay unido ahí o qué otras zonas del DNA hay unidas ahí también, porque a lo mejor hay una conformación 3D o lo que sea, o 2D o lo que sea. Muchas aplicaciones que se pueden llevar a cabo en cualquier organismo ahora que uno piense, siempre que se pueda manipular bien y que pues sea un poquito cultivable en el laboratorio y demás, pero en principio cualquier croma de cualquier organismo eucariota puede ser modificado por Criper Cas. Entonces esto, una cosa que no comenté ayer, que son distintas aplicaciones que hoy podemos, que están ocurriendo ya y que vamos a dar un repaso un poquito rápido, porque yo no trabajo nada de esto que voy a demostrar, pero bueno, un poco para enseñarnos unos cuantos ejemplos de cosas que están pasando. Por ejemplo, la empresa CRISPR Therapeutics ya está haciendo un, tiene un programa para los enfermos de beta-talasemia y la SICLE disease, que tienen un transporte bajo de oxígeno, ellos sacan las células hematopoyéticas del paciente, las corrigen usando la técnica CRISPR, antes usaba con SimFinger, pero funcionaba mucho peor, teníamos un 80% de edición génica positiva y se la vuelven al paciente para que no sufra. Eso está ocurriendo. Esto es muy reciente, esto es del síndrome de progeria, que ha salido en un par de artículos, en Nature Medicine, ayer, creo que salieron, donde López-Jotín y también Isla Belmonte, dos laboratorios independientes, pues han corregido usando CRISPR en ratones, modelo de ratón, esta enfermedad. Esta enfermedad lo que produce es un envejecimiento muy prematuro, este chico de aquí que la tiene, tiene 23 años, creo, que es autor del artículo también. Y, bueno, básicamente, lo que ocurre aquí es que tenemos un mismo gen que produce, que tiene dos tipos de proteínas, la minina C y la minina A, dependiendo de cuál es el poli-A que se utiliza, y esta mutación produce la progerina, que es una versión truncada de la minina A. La buena noticia es que la minina A no es necesaria para la vida, entonces tú puedes meter mutaciones aquí, que hagan que solo se produzca la minina C en este paciente, el paciente que tiene esta mutación, este polimorfismo, entonces solo produce la minina C, nunca produce la progerina, que tendría esta proteína truncada, y corrige el problema. Eso se puede hacer en el paciente, en principio. Lo han hecho en ratones y, pese a que no ha habido un éxito muy alto en la inducción de mutaciones para que solo se produzca la minina C, con todo esto se ha conseguido un aumento del 25% de la supervivencia de los ratones que son modelos de esta enfermedad. Y además, o sea, esto es poco editing, pero un alto efecto, lo cual anima a que si se mejora el editing, el efecto va a ser mejor, y dos, también se ha visto que esto ha sido un éxito a nivel multiorcánico, es decir, ha ocurrido en el, esto ha habido mutaciones en el liver, o sea, en el hígado, en el corazón, en los músculos, en el pulmón, es decir, hasta ahora otro tipo de, por ejemplo, la leama topoyesis, ¿no? Pues, usamos un tipo de célula en concreto, la modificamos, bueno, aquí es como un rollo más multiorgánico, y, bueno, pues son cosas que están ocurriendo, y esto, esto es la ciencia ficción de hace 6 años, 7, ahora ya es una realidad, y así de rápido va. También se pueden hacer cerditos que no tengan inmunidad para hacer, para formar órganos humanos en ellos, los cerdos tienen, hasta lo que yo sé, y esto, hay un chico en Barcelona, que es de la Pompeu Fabra, que es uno de los líderes de este trabajo, donde mutan unas secuencias, que son repetidas, y que son, en gran medida, en el cerdo las que producen esa inmunidad, y que rechazan esta posibilidad de generar órganos en cerdos que después puedan ser trasplantados en la misma ocasión, y coges células tuyas, las reprogramas para que te den un órgano, pero el cerdo las noqueaba, ¿no? Eso no, las rechazaba. Descubriendo las, las secuencias y los genes, o este es cuando las secuencias repetidas que luchaban contra eso, tú puedes hacer CRISPR para eliminarlas, todas, porque además son repetidas y con unos cuantos CRISPR te las puedes eliminar todas, y ahora tienes cerdos que potencialmente pueden crecer órganos, humanos que pueden servir al paciente, esto es una cosa también bastante churi. Si nos vamos al mundo de la agricultura, pues ha habido un montón de ejemplos, aquí no he puesto ninguna referencia, ni aquí tampoco, pero bueno, os puedo dar las referencias si las queréis, pues tenemos un montón de mejoras en los cultivos, podemos tener resistencia a patógenos o a condiciones extremas, podemos tener un mayor desarrollo o un desarrollo más rápido en determinadas plantas, o una cosa que a mí me llamó mucha atención, ahora pues podemos tener arroz que nunca, que no se necesite cruzar, o sea, que sea clonogénico, y significa que tú tienes, porque los arroces están, nosotros hemos hecho una selección en la agricultura y en la ganadería, pues con años de ganadería y agricultura hemos hecho una selección artificial de las mejores plantas, las mejores vacas, los mejores cerdos, lo que sea, para nuestros propósitos, comérnoslos, básicamente, entonces, pero las arroces, muchas plantas las tienes que cruzar entre ellas, entre las distintas variedades, para que vuelvan a dar semillitas, y poder, entonces siempre tienes una, tienes que retrocruzar un poco, andas con ese problema de que no puedes cruzarlas entre ellas porque son estrellas las semillas que vienen, ahora se ha hecho un arroz, clonal, básicamente, tú has modificado una serie de genes que ahora tienen un arroz que es fantástico y que no necesitan nunca más ya que cruzarlos con otro tipo de arroz para que eso vaya adelante, entonces está guay también. También se ha hecho cerveza sin lúpulo, eso me enteré yo dándole un vistazo, en fin, hay un montón de aplicaciones, esto es un poco por, incluso aplicaciones a nuestro diario, de tomar una cerveza sin lúpulo, a lo mejor sabe mejor o yo que sé, en fin, esto ya a mí me pilla un poquito más lejos, esto ya lo he hecho un poco por compartir este tipo de aplicaciones que yo también pues indagando un poco me estoy enterando, pero no todo es un camino de rosas, ¿no? Matthew Portius y también Prasad Mali, que Prasad Mali creo que no lo ha publicado todavía, hace también, ya veis que todas las referencias son 2019, 2018, esto va muy rápido y todo muy excitante, ¿no? Es increíble que los conceptos de hace tres días cambian, ¿no? Pues Matthew Portius se da cuenta que como estas bacterias de los CRISPR están en contacto con nosotros, tenemos anticuerpos contra estas bacterias y tenemos reacciones inmunológicas contra estas proteínas K, y tenemos reacciones inmunológicas contra estas proteínas K, y aquí veis como esta es la reacción que tenemos de las células T contra el tétanos, no pasa nada, y aquí tenemos dos tipos de K que también tenemos una reacción inmunológica muy considerable. Esto significa que si queremos el gene therapy pues estaría muy bien tener una batería de distintas proteínas K, nosotros ya hablábamos un poco de coña pero quizás sea así en el futuro, de mira hoy te voy a poner piógenes porque te va bien y no tienes anticuerpos, pero ya cuando te inmunizas te voy a poner aurus o te voy a poner sípies bueno o lo que sea, tendremos nuestra batería de K que nos irán arreglando el problema, digamos, en principio. Pero es interesante saber que esto ocurre, la gente cuando esto ocurrió pues se puso un poco los CRISPR esto no va a funcionar, no, ahora lo que hay que hacer es entender mejor qué pasa, hacer ingeniería de proteínas para evitar por ejemplo que estas K enseñen estos epítopos a los que tenemos una inmunidad o usar distintas K, es decir, se abre ahora otro campo de investigación. Cada vez que hay un problema en CRISPR, K, sea más que se resulta un problema en sí, lo que resulta es un nuevo abanico de posibilidades para investigar y tratar de controlar este sistema lo máximo posible. Porque si no lo controlamos pueden ocurrir cosas como ha hecho este señor que todo es deleznable lo que ha hecho este señor. Ha modificado unas niñas en China con la excusa de que no se infectarán de SIDA pero ni siquiera ha introducido las mutaciones que están demostradas que pueden dar esa resistencia al SIDA. O sea, ha hecho un experimento con humanos para ser el primero en hacerlo. Esa es la realidad. Y bueno, ahora está en arresto domiciliario y lo han echado de la universidad y me alegro mucho. En fin, que hasta que no tengamos las cosas controladas y un consenso a nivel mundial yo creo que este tipo de cosas tienen que ser internacionalmente condenables y afortunadamente así ha sido. Todo el mundo pues ahora ya lo conoce pero por villano no por héroe. Bueno, pues yo voy a hablar ya un poquito más de lo que yo sí sé que muchas de esas cosas no son mi especialidad ni mucho menos que es un poco pues eso, optimizar los sistemas estos CRISPR-Cas en vivo usando un modelo que es el modelo del PCEBRA y que os voy a hablar un poquito del si todo el mundo conoce el PCEBRA bien me salto a esta parte no, no pues vamos entonces con que haya uno o una tiramos pero lo bueno es que usando el PCEBRA como modelo que tiene una serie de ventajas con respecto por ejemplo al ratón después podemos aplicar estas cosas a otros organismos en vivo y ahora os voy un poco a demostrar eso bueno, el PCEBRA viene de la zona del Himalaya es de aguas dulces esto es un machito y esto es una hembra hay una morfología que puede distinguirlo muy bien lo cual es clave a la hora de cruzarlos y lo que yo normalmente hago esto es lo que yo fundamentalmente hago en el lavatorio yo tengo mis colonias pero ahora las estoy generando en el CAP NOLAS y cruzo un macho y una hembra los pongo por la noche aquí con este abuelito para que estén felices y aquí con divididos para que se vean pero no se toquen y cuando ya permito que se toque pues la hembra suelta su huevo y el macho lo fertiliza y yo recolecto estos embriones que están recién fertilizados y esto vamos a ver si lo logro yo poner esto no sé cómo lo voy a hacer a ver si por aquí aparece ups vamos a ver si hay suerte a ver qué pasa por aquí ahora se me jodió el invento ¿qué ha pasado? a ver qué pasa ahora a ver vamos a ver vamos si no pongo el vídeo si no pongo el vídeo tampoco pasa nada pero me gustaría oye aquí está aquí está ahora y eso es cuando se fertiliza el huevo ocurre esto una célula 2, 4, 8, 16 ahora vamos a ver los típicos movimientos de la gastrulación y la formación de la epigolía este es el desarrollo temprano del pcebra aunque aquí está hiper acelerado de esta manera es muy rápido en 24 horas aquí tenemos ya la cabeza y el ojo en vez de transformarse la colita los omites el noto córdoba así que se empieza a ver aquí ya lo vemos aquí y tenemos un alenticuado tenemos un embrión muy desarrollado con un cerebro bastante estructurado con su ojito su corazón latiendo con un sistema circulatorio este es el vitelo entonces un sistema que permite hacer una biología también muy rápida ¿no? para el que nos gusta la biología el desarrollo temprano además como a mí pues fantástico pero además estos huevos pues yo los puedo recolectar y puedo inyectar en ellos lo que me dé la gana en este caso podemos hablar mucho de CRISPR pero podemos inyectar proteínas RNA mensajero podemos inyectar drogas lo que nos dé la gana y también a los embrionos los podemos bañar en las drogas a veces no necesitan ni inyectarse no se los pones en tu en donde viven en la cuesta donde viven y ellos lo incorporan en estos embrioncitos ellos mismos lo incorporan a mí me gusta porque eso es muy accesible por cada cruce pues tener 200-300 huevos si el macho y la hambre están bien el material nunca es un problema en ese sentido la fertilización es externa además no tienes que andar matando ratones y abriendo los embriones para los embriólogos de temprano pues es una ventaja también transparente eso nos da la posibilidad de que de que podamos visualizar el desarrollo temprano de manera muy sencilla es un vertebrado tenemos un 70% de genes que tenemos un ortólogo en el pcebra los humanos lo cual muchos de los resultados pueden ser después aplicados a la biología humana y a las enfermedades que tenemos y se puede hacer muy buena genética con el pcebra más allá de los CRISPR hay muchos transgénicos el genoma lleva secuencia mucho tiempo cada vez la notación del genoma es más clara y es más más fiable y bueno hay muchos recursos y después con esto el vertebral ya ha anunciado un poco que podemos usar el pcebra como modelo de un montón de enfermedades que nos afectan a nosotros que las tenéis un poquito que no voy a nombrar la una a una pero hay muchas enfermedades que pueden ser modeladas en el pcebra entonces yo voy a contar un poco cuando llegué al laboratorio que me encontré que hice y a qué lo apliqué básicamente pues yo cuando llegué en el lab 2013 pues mírate esto de los crisper a ver qué es a ver si funciona el pez o no claro esto era así yo me puse a leer unos artículos y digo oye esto me parece interesante entonces lo primero que hicimos fue inyectar en el pcebra en una célula RNA mensajero que codifica para la proteína Cas9 al pez no le podemos inyectar ADN porque es tóxico o sea le puedes inyectar muy poquito pero tan poquito que no es un mecanismo para hacer un transgénico eso sí para que se integre pero para producir cosas para expresar cosas no es lo que queremos inyectar entonces hay que inyectar RNA que no lo nota tanto porque este embrión recién fertilizado tiene mucho RNA materno que viene de la madre entonces el RNA no lo nota como algo foráneo pero el DNA sí el DNA lo puede notar como un elemento foráneo que tiene que eliminar pasa un poco como como le pasa a las bacterias con los fagos ¿no? un poco así entonces eso produce problemas en el desarrollo entonces inyectamos el RNA mensajero del Cas9 con RNA guía que iba tenía como diana el gen albino albino pero con tres inyectamos tres RNAs guías distintos que estaban todos muy cercanos unos de otros pero tres distintos ¿no? entonces lo primero y entonces esperábamos 48 horas esto es un white type y esto es un mutante del gen albino ¿no? para que veamos la diferencia esto es un sistema un proof of principle y lo que vimos es que dependiendo de que guía era pues teníamos unas actividades muy distintas el C era muy bueno el B era medium y este era bastante malo entonces nos preguntábamos que que factores modulan estos si estos RNAs guías están pegados unos con otros están noqueando la misma región básicamente ¿por qué son tan distintos? ¿no? y si sabemos por qué son tan distintos podemos en principio ser capaces de decir yo tengo el gen X y tengo un montón de posibilidades de CRISPR ¿quién es el mejor? pues si yo puedo decir eso por adelantado para mis experimentos voy a usar siempre la mayor calidad lo que me va a dar mejor número de mutantes lo que me va a facilitar el trabajo ¿no? porque si al final tienes un CRISPR que no funciona pues ponte a escrutar peces o ratones o lo que sea ¿no? esto está bien saber que ya tu experimento en principio va a ser un éxito estudiando tres RNAs guías no había manera de entender nada así que estudiamos miles miles que inyectábamos en pules de 80 en el pobre embrión y que noqueábamos pues 8 genes al mismo tiempo pero en total 128 genes estos son todos los esto es como una especie de dibujito de todo lo que de la locura esta que hicimos ¿no? y lo que conseguimos fue después estas regiones de los 128 genes las amplificamos las cortábamos dentro de los 7 y las mandábamos a secuenciar y de esta manera cuantificamos delecciones e inserciones por cada uno de los RNAs guías que usamos en este experimento este experimento de high throughput ¿no? ya teníamos un una una batería de resultados que van desde el CRISPR más bueno número 1 al más malo 1280 ¿ok? y ahora podríamos empezar a intentar entender qué características hacían que algunos fueran muy buenos y otros muy malos y estudiamos un montón de cosas que no vamos a entrar en detalle que otros habían estudiado pero en líneas celulares de mamíferos fundamentalmente o sea se han hecho otros estudios similares pero en líneas celulares de mamíferos ¿qué diferencia hay con el PCEBRA o con otros organismos en vivo? ahora os lo voy a contar pero es muy crítico porque estos algoritmos desarrollados aquí no son tan buenos prediciendo cuando tú estás trabajando con un organismo en vivo sí son muy buenos para líneas celulares de mamíferos pero para otras cosas no son tan buenos y ahora os explico un poco por qué que es esto de la estabilidad de la molécula del guide RNA y la composición de la secuencia bueno en líneas celulares de mamíferos o en otros sistemas que no tienen por qué ser solo ex vivo pues muchas veces el RNA guía se produce a través de la activación de un promotor que es un promotor de RNA polimeras A3 da igual el U6 que produce el RNA guía a punta pala esto siempre es constitutivo y la producción es muy alta esto hace que esto no sea nunca un problema la producción del RNA guía nunca es un problema tenemos muchísimo pero en sistemas en vivo donde inyectamos el RNA guía como molécula de RNA lo que inyectamos en el pez en este caso en el embrión es lo que hay entonces puedes tener el problema de que algunos sean inestables y se degraden y que otros sean estables y se mantengan en el desarrollo y esto podría ser crítico para el funcionamiento final del sistema si yo tengo si yo uso para mi experimento el inestable voy a tener un número de mutantes igual a cero porque no va a funcionar pero si soy un estable posiblemente tendré más mutantes y no tendré que escutarme un millón de peces sino simplemente un par de ellos o tres entonces nosotros hipotetizábamos o que no se puede decir eso conjeturábamos que efectivamente esto pasaba y así fue estamos aquí cuantificando hicimos una mini librería de los RNA guías antes y después de la inyección a la hora y cuarto y algunos se degradaban rápidamente y otros se mantenían muy bien en el tiempo y estos eran además más activos que los inestables hasta ahora todo muy lógico pero bueno ya veíamos que la estabilidad podía ser un problema en los sistemas in vivo pero la cuestión es ¿y qué hace que un RNA guía sea más estable? si todo esto es constante que son las colitas estas estructurales y solo tenemos la secuencia de unión al DNA como distinta pues pensamos que a lo mejor ahí podía haber una secuencia nucleotídica que podía determinar la estabilidad entonces comparamos los más estables contra el resto el 20% más estable contra el resto de los RNA guías que teníamos efectivamente vimos que había un sesgo hacia tener más guaninas y menos adeninas y eso tenía que ver con estructuras que forman la molécula RNA guía que la hacen más estable y esta fue la primera vez que vimos una secuencia una composición de secuencia que conducía a una mayor estabilidad y por ende a una mayor actividad pero no solo la estabilidad importante también Cas9 tiene que cargar ese RNA guía o sea cargarlo para formar el complejo tiene que entrar en el DNA cortar entonces al final lo que decidimos fue es estudiar no ahora la secuencia nucleotídica del RNA guía esta única exclusiva sino también la del target es decir que incluye la RNA guía pero secuencias aguas arriba y aguas abajo y vemos que teníamos una estructura similar a lo que habíamos visto en la estabilidad es decir tenemos de nuevo que se prefieren guaninas nosotros por ejemplo esta posición aquí la posición 3 pues los RNA guías que tienen una guanina ahí son más estables o por lo menos son más eficientes aquí estamos comparando el 20% más eficiente contra todos los demás lo que hemos ido es diseccionando primero vimos la estabilidad y después ya vimos la capacidad de targeting digamos aquí por ejemplo incluso hay secuencias aguas abajo de la PAM sequence que esto ya no se une en el RNA guía pero también hay un sesgo donde parece que no quieres tener una G en la N de la NGG esta también hay un sesgo esta posición aquí es crítico no tener una C en fin pero esto era un pequeño lío cuando alguien te venía preguntando oye More este RNA guía es bueno esto no se podía hacer así entonces yo colaboré con Charles Weiner un bioinformático del laboratorio de Antonio Giralde donde yo hacía el poddoc para integrar toda esta información que teníamos y generar un modelo de reacción lineal donde ahora podemos entender cada característica que peso tiene para poder predecir la actividad final de los RNAs guías y del complejo CRISPR-Cas in vivo y eso lo llamamos CRISPR-SCAN que lo que hace es darle puntitos por adelantado a todos los RNAs guías que podéis imaginar en cualquier genoma que sean reconocibles por Cas9 es decir tiene que tener la NGG y demás y eso bueno pues una vez lo hicimos después también montamos aparte de publicar esto en Nature Method montamos un protocolo muy detallado para que todo el mundo pudiera compartir pues para compartir con todo el mundo estas implementaciones que hicimos estas optimizaciones y además tuvimos que obviamente para los artículos tuvimos que validar todo esto de manera independiente es decir tú me dices a mí que este es muy bueno pero eso lo has hecho por 1200 guías y me parece muy bien ahora cógeme un set distinto de RNA guías y demuéstrame que tus predicciones son certeras y eso hicimos cogemos unas 40 o 35 guías que tanto en Cyberpix como en Xenopus y todas correlacionaban muy bien sobre todo eran muy buenos el algoritmo era muy bueno para decir estas son muy buenas que es lo que me interesa y estas son una basura después las que estaban por medio pues nos equivocamos un poquito a veces la que era la quinta de 10 pues a lo mejor la sexta en verdad pero las buenas y las malas las reconocíamos perfecto que es lo que nos interesa son todas las buenas y lo bueno es que después Maximilian Hauseler que es un coleguita mío hizo una validación independiente cogiendo todos los algoritmos que existían para predecir la actividad de los CRISPR CAS9 sistema CRISPR en ex vivo y en vivo decimos en líneas de mamíferos y en sistemas en vivo y él determinó que nuestro algoritmo era el mejor para predecir en vivo también en otros organismos modelos como el ratón y el nuestro no era tan bueno que es lo que adelantaba antes para predecir lo que ocurría en mammalian cells en líneas celulares de mamíferos donde por ejemplo la estabilidad de la molécula del RNA guía no es un problema porque ahí lo que vimos antes la producción del promotor bla bla entonces moraleja pues que dependiendo de tu sistema y de que como estés introduciendo el sistema CRISPR CAS en tu organismo y que estés haciendo tienes que usar un algoritmo u otro que te va a dar a ti la certeza de que vas a hacer un experimento exitoso ok yo no quiero o sea yo lo que puedo decir es que para en vivo nosotros no hay ahora un algoritmo que prediga mejor que el nuestro pero para líneas celulares pues yo no lo recomendaría así de sencillo o sea cada uno a sus cosas entonces yo estaba con mi amigo Juan Fernández que está ahora en Rosario allí en el laboratorio que estaba muy interesado en el desarrollo del cerebro a mí no me interesasos tanto la verdad pero al final me enganché un poco y me dice mire ahora que tenemos esto montado también ¿por qué no hacemos un pequeño escrutinio de una serie de genes que tengo yo seleccionado que pueden potencialmente estar involucrados en el desarrollo en el cerebro en el pcebra y quizás en los vertebrados total que digo venga pues vamos a diseñar unos cuantos RNA guías contra esos genes y vamos a usar un sistema que ahora voy a explicar muy rápidamente que es que es CAS9 nanos esto es una versión de CAS9 con un 3-prime UTR con un 3-prime UTR perdón que lo que hace es concentrar o sea lo que hacemos aquí es concentrar que la actividad CRISPR esté en la línea germinal ¿por qué nos sirve esto? porque nos dimos cuenta que cuando usábamos guide RNAs muy eficientes y que conducían a un fenotipo letal o sea los albinos nos daba igual porque bueno viven sin pigmentación pero cuando noqueas no tail por ejemplo que impide el desarrollo del notocordo y de la colita de los peces producen una causalización brutal pues se mueren entonces no puedes tener líneas establecidas en el lab que puedas trabajar con ellos entonces usando la CAS9 nanos tú concentras sobre todo para los genes que son letales cuando inyectan los CRISPR concentras las mutaciones en la línea germinal tienes peces sanos que ahora sí transmiten las mutaciones a la siguiente generación ¿vale? entonces en principio los incruzamos para ver si vemos un fenotipo de cerebro en principio y después ya podemos establecer líneas cruzándolos con los wild type como tradicionalmente muchos de vosotros conocéis entonces voy a encontrar un ejemplo de muchos de esos y estamos un montón de genes como 20 o 25 pero os voy a contar un ejemplo de un complejo que hemos caracterizado por primera vez en vertebrados se llama RIS potencial involucrado en splicing en levaduras en un subset de intrones pero no había ningún estudio en vertebrados y tampoco sabía muy bien la mecanística del RIS complex de cómo funciona o cómo coopera en el splicing no había ningún estudio genómico a nivel global de qué hace el RIS complex y menos en vertebrados y durante un organismo en desarrollo total que nos pareció interesante sobre todo también porque además del RIS complex aunque se expresa fuertemente es una hibrilización in situ que nos está diciendo la realidad de estos genes BAT-13, SNIP y ARB-MIX2 que no he explicado mucho más de ellos perdón BAT-13 estos tres forman un complejo interaccionado entre ellos parece que ARB-MIX2 tiene un dominio de unión al RNA BAT-13 y ARB-MIX parece que colaboran más con el splicing esto es todo por levaduras y SNIP hace que ayuda a que los RNAs que no están maduros no salgan fuera del núcleo por eso es RIS es de retention and splicing SNIP retiene y estos dos parece que colaboran más esto es por levaduras y nosotros no hemos encontrado la mecanística de esto porque es bioquímica básicamente pero si sabemos que el RIS viene de retention and splicing en levaduras bueno pues estos tres genes tenían una opción que correlacionaba muy bien con el cerebro los tres y el sistema de levaduras central e hicimos nuestros mutantes esto ya son las líneas establecidas y efectivamente como podéis ver Paz-13 nos da un fenotipo de cerebro muy claro tenemos un cerebro desestructurado vemos el boundary este del midbrain hipbrain boundary como podéis comprobar hay un pequeño problema aquí en el tesoro del cerebro que podemos ver un poquito más en detalle después estos animales además se mueren a los 3-4 días se ponen cada vez peor y lo interesante es que cuando introducimos de vuelta os acordáis que al PCR le podemos inyectar lo que nos dé la gana entonces estos mutantes le inyectamos el hernia mensajero de Paz-13 humano y como podéis comprobar rescata perfectamente el fenotipo wild type esto significa dos cosas primero que no hay ningún tipo de off target ni nada raro esto es genética esto es una demostración inequívoca de que el experimento solo ha mutado significativamente a Paz-13 porque al rescatarlo con una copia silvestre rescatamos el fenotipo silvestre si hubiera habido un off target esto hubiera sido algún problema no relacionado con la mutación que yo quería inducir con los CRISPR nunca lo hubiera rescatado y creedme que eso es así porque nos ha pasado con otros genes o sea que eso ocurre y después si tenéis intriga por esta cosita que os he dicho os puedo contar la historia que tiene que ver con los otros dos genes pero no la voy a contar aquí ahora pero es un kilombazo que nos metíamos desde el 15 esta materia gris es muerte celular y lo sabemos porque hay marcadores como P53 que pitan por arriba se activan en estas condiciones y recapitulamos los mismos fenotipos con Albimix 2 y SNIP 1 venían un poquito más tarde esos fenotipos por si no tienen que ver con la contribución materna si la mami aporta mucho más certín entonces son entre los cigómetros que cruzamos en el 25% de los embriones vemos el fenotipo pues tarda un poquito más en aparecer el fenotipo pero de nuevo es un fenotipo de cerebro que también se recupera cuando ponemos de vuelta las versiones de Albimix 2 y SNIP 1 Wild Time todo bastante sólido haciendo un zoom in y esto era la cosa que más le gustaba a Juan en el cerebrito de estos pequeños embriones pues veíamos que había una depresión de vimos varios tipos de hormonas pero estas dos son las glutamatérgicas y gabalérgicas vimos que esto es la vista frontal del embrión vimos que había una caída muy considerable del número de neuronas no sabemos si nunca llegaban a desarrollarse o se desarrollaban y se morían no pudimos hacer un time course porque el fenotipo era tan extremo que empezamos a perderle un poquito de interés pero bueno después hicimos un RNA-SIC que consiste básicamente en analizar el transcriptoma de los mutantes en comparación con los silvestres y en los mutantes pues veíamos que había una caída en la expresión de genes que están involucrados en la formación del sistema nervioso central y el cerebro estos son factores de transcripción que tienen que ver con esto también ¿vale? y había genes que se sobreexpresaban en los mutantes que tienen que ver con la apoptosis o sea lo hemos visto y también había una clara regulación activación de la expresión génica en genes involucrados con splicing eso significa esto es un clásico cuando tú tocas un gen de splicing esto se ha visto muchas veces la maquinaria trata de algún modo de arreglar el problema ¿cómo hace? sobreexpresa más otros genes de splicing lo cual también estaba guay porque ya nos apuntaba que esto estaba involucrado realmente también en splicing en vertebrados ¿no? si eso fuera así en nuestros experimentos de RNA-SIC muchos estarían familiarizados esto es un dibujito de lo que tú te encuentras normalmente en un experimento de RNA-SIC cuando tú mapeas tus lecturas del transcriptoma contra el genoma habitualmente te salen en los exores porque los intrones se maduran muy rápido y no se detectan por RNA-SIC muy poquito sin embargo si esto si el res complex está involucrado en splicing tendríamos que ver una acumulación de lecturas al menos en algunos intrones y eso fue así aquí esto es un scatterplot de nuevo cada puntito verde es un intron entonces cuando wild types con los hermanitos sanos de los mutantes de Bacertín estos que son recordad dos heterocigotos pues un 75% son sanos o heterocigotos también o wild types y un 25% son homocigotos ¿ok? mutantes cigóticos homocigotos bueno pues el hermanito sano con otros no relacionados wild types tenían un patrón de expresión un patrón de acumulación de lecturas de los intrones muy parecido sin embargo aquí teníamos una acumulación muy clara de un subgrupo de intrones al menos cuando lo que hicimos después bueno esto lo validamos por RT-PCR y vimos que efectivamente había un subgrupo de intrones que parecían estar mucho más esto ya es un modelo basado en nuestros datos veíamos que había un subgrupo de intrones que estaban muy acumulados aunque en general lo que pudimos comprobar que el red complex esto es lo que sería cuando no tenemos el red complex activo y se me ha olvidado comentar una cosa ahora voy de nuevo a esto que el red complex con mutar una con tener una pérdida de funciones de una de las tres proteínas eso hace que disminuyera dramáticamente la actividad del complejo entero por eso los tres por separado nos dan un fenotipo muy similar de cerebro y demás tú del red quitas basherting y RBMIX2 y SNP1 no son capaces de hacer el trabajo quitas RBMIX2 y SNP1 o sea por eso tenemos nos sirvieron los tres mutantes como triplicados también y de hecho cuando analizamos todos estos intrones en los tres mutantes pues vimos que había una pequeña acumulación de intrones en general que no era tan dura como y tan clara como en un subset en un subset de intrones que eran cortitos ricos en GCs y flanqueados por exones que no tenían mucho GC y esto esta categoría de intrones se piensa que pueden ser madurados a través de un mecanismo que se llama intron definition model donde la maquinaria splicing reconoce el intron por ser un intron la maquinaria puede decir tú eres un exón tú eres un exón ergo tú eres un intron splicing o puede decir tú eres un intron splicing cuando son cortitos y ricos en GCs flanqueados por regiones exónicas de presión en GCs parece que va a través de intron definition entonces nosotros por primera vez pues vimos que el rescomplex está involucrado en splicing también en vertebrados que parece que está asociado al intron definition model que produce un fenotipo relacionado con el salario del cerebro cuando no existen no están la copia de estos genes no es la la apropiada y bueno pues un poquito la conclusión de esta primera parte es que usando un mismo modelo como el pcebra que a mí me encanta y un sistema CRISPR CAS9 en este caso bien optimizado podemos entender mucho mejor cómo funcionan los genes en vivo en un organismo en desarrollo y si tienen algún efecto en el desarrollo y un poco también la mecanística a nivel molecular de estos genes en este desarrollo si estos genes además están conservados como pasaba con BACERTIN que podemos rescatarlo con la copia humana pues podemos ganar un poquito de información en la biología humana y además da la coincidencia no tanta coincidencia que hay familias con consanguinidad que tienen mutaciones en genes del rescomplex que tienen fenotipos o tienen enfermedades relacionadas con el desarrollo del cerebro como la displasia y la epilepsia que se ve aquí en la familia de SNIP-1 en historia en Pensilvania y familias con microcefalia en Turquía donde hay mucha consanguinidad y bueno la idea es que tú teniendo todo esto pues después eres capaz un poquito también de usar los peces de modelo para hacer screening de drogas que pueden revertir o mejorar un poquito la vida de estos pacientes que no sea tan dura y esa es un poco la historia entonces ahora voy a saltar a otra a una última parte en principio a no ser que estéis muy arriba y queramos ver lo último pero perdona si la última parte es la del desarrollo si yo creo que esa la podíamos dejar porque son las dos perfecto vamos a hablar de esto y eso para el grupo perfecto más específica si, si, si más específica yo no tengo problemas vamos que de verdad no me siento ofendido yo también tengo hambre si, si, si absolutamente si, totalmente vale pues vamos a hablar de la última parte que de nuevo que es un poco va en la temática también de la charla que yo me la preparo un poco de CRISPR CAS optimizations y applications no tiene que ver con el desarrollo temprano que es otra de mis pasiones la cuestión es que hay muchos sistemas CAS en general o sea CAS en general CRISPR CAS cada bacteria tiene uno y ahora vamos poco a poco primero fue el de piógenes pero ahora han ido saliendo cada vez más están por ejemplo estos que son de Neisseria meningiditis y de Estatococcus termophilus que son más pequeñas que CAS9 se pueden paquetar mejor en virus es una de las ventajas la pan sequence es terrible claro vas a tener mucho menos targets que es un problema pero bueno tiene otras ventajas salió el de Estatococcus aureus esto bueno el de Neisseria lo caracterizó Erickson Heimer que es un buen amigo mío con el que trato de coorganizar un meeting de CRISPR para 2020 en la Unía a ver si no se ve bien esa historia y George George fue el que sacó el de 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 que ahora reconoce otra pan como por ejemplo hizo Keith Young en Harvard y ahora tenemos CAS9 que reconoce pues NGAA NGAC NGCG bueno ellos sacaron estos mutantes que duplicaba el número de ¿por qué queremos esto? porque cuanto más CAS9 tengamos muchas ventajas ya hemos hablado hemos hablado de la inmunología que eso de aquella ni se sabía pero simplemente eso resulta una ventaja ya ahora pero de aquella era pues para tener más posibilidades de targeting si tú quieres meter una mutación aquí pues hombre siempre puedes meter si quieres una mutación aquí y que sea por recomendación homóloga digamos que te dé esa mutación precisa que tú quieres siempre puedes poner un template de mucha homología pero todo esto va a ser peor que tener el CRISPR cortando cerquita donde quieres meter la mutación eso facilita el trabajo entonces cuantos más sistemas CRISPR tengamos más fácil será nuestra vida y hay otros sistemas CRISPR que no reconocen zonas ricas en GC sino en TES y en AES que es CPS-1 o CASH-12A o hay otros sistemas incluso que reconocen el RNA y lo degradan también en vez del DNA reconocen RNA y lo cortan esto solo ha sido demostrado ahora mismo en líneas de mamíferos y yo pues es una cosa que le tengo bastante aprecio y quiero desarrollar un poquito en mi lado también pero vamos a centrarnos en CPS-1 que es un sistema CRISPR una plataforma distinta a las CASH todas las CASH-9 que he enseñado antes de distintas bacterias pertenecen al mismo tipo de sistema CRISPR hay como clases y tipos y todas pertenecen al mismo CPS-1 o CASH-12A es un sistema distinto ¿vale? es un grupo distinto y que tiene una característica distinta que ahora os voy a contar Fensan la sacó en 2015 cuando ya pensábamos que teníamos todo optimizado con CASH-9 sacó otro sistema y una cosa interesante es que de 14 CPS-1 que él probó en mammalian cells solo dos de ellas AES Anelby y CPS-1 fueron capaces de introducir mutaciones en el genoma eucariótico de las líneas celulares de mamífero ¿ok? so keep in mind ¿por qué queríamos ¿por qué me empeñé yo después de hacer lo de CASH-9 y acabar harto todavía un poco ahora meterle mano a CPS-1? pues había buenas razones para que yo me entiendan esto primero la PAN sequence es distinta ya lo hemos dicho tiene rica en T y la orientación es distinta es está aguas arriba del target en vez de aguas abajo y es que el guide RNA la orientación es distinta también aquí el 5' determina el binding site y aquí el 5' viene de la cola ¿qué significa eso? nosotros en el laboratorio si lo sintetizas químicamente no hay problema pero si lo haces en el laboratorio sintetizamos los RNA-guias con un promotor que se llama T7 ese promotor in vitro siempre tiene que meter dos G's para empezar a hablar digamos para transcribir in vitro por tanto teníamos la PAM sequence es un requerimiento para un target pero también estas dos G's al principio también lo eran aquí no aquí esta G's se la pongo en la colita y el binding site es todo N solo tengo un requerimiento de las T esto multiplica brutalmente el número de targets que puedo tener con CPS-1 muchos más no solo en zonas ricas en T's y en A's sino también en zonas ricas en GC porque el número de targeting es mucho mayor otros habían descubierto también que han descubierto que esta enzima CPS-1 es mucho más aquí lo llamo esto en vez de CRISPR o CRNA para distinguirlo de K9 como inciso pues habían descubierto que experimentos de high throughput o sea en genome wide que esta enzima es mucho más tiene mucho más mayor fidelidad que CAS9 es decir se equivoca menos CAS9 a veces aunque parece que está todo muy controlado mete una mutación donde no es pues CPS-1 parece que esto lo hace muy pocas veces muy poco muy poco tiene mucha más fidelidad y esto es muy bueno para todo esto es obvio para el gene therapy pero también para tus experimentos para que no haya problemas esto es más cortito por tanto si lo quieres sintetizar es más barato y el corte aquí es romo y aquí es cohesivo y eso tiene implicaciones en recomendación homóloga en principio podía tenerlas y no vamos a hablar de ello pero por eso también lo hace atractivo cuando yo empecé se sabía que funcionaba el sistema bien en mammalian cells y en ratón pero en drosophila lo habían intentado con AS y funcionaba muy mal el vi nada en el pcebra gente del NIH había inyectado RNA mensajero que codificaba para AS y no funcionaba tampoco habían usado 40 y pico RNA guías en varios genes no funcionaba nada nada de el vi y bueno de otro organismo ni hablamos y yo pese a todo porque esto no pintaba bien me metí en este lío porque me hice dos preguntas ¿por qué el RNA mensajero de AS y pico no funciona en el pcebra y por qué AS es poco eficiente en drosophila pero muy alto en el ratón no entiendo nada total que me fui a traer mis genes de la pigmentación que son muy fáciles y muy fáciles de cuantificar y de ver todo e inyecten RNA guías para estos genes usando o AS y pico o el bici pico el RNA mensajero y nada recapitulé los los resultados del NIH no había mutantes sobre todo con ellas nada y con él vi un poquito operado muy poco de estos crappy total que esto bueno pues un poco lamentable pero era lo que había entonces lo primero tuvimos que hacer lo que llamo el troubleshooting ¿por qué no funciona esto? a ver si hemos metido la pata en la construcción o algo no las proteínas se expresaban muy bien aquí tenemos nuestra fantástica CPF1 a las 6 horas de la fertilización y entonces pensé digo a lo mejor como estas moléculas son menos estructuradas que las RNA guías de Cas9 se degradan mucho más que son menos estables y ocurre esto efectivamente pasaba esto se degradaban dramáticamente perdíamos el 90-95% en 2 horas y a las 5 horas ya no había nada ¿qué podíamos hacer? pues hay muchas soluciones para esto estructura más la molécula la molécula del RNA guía de Cas9 CPF1 tiene una versión que es el precursor que es más estructurado y que CPF1 puede procesarlo producir el maduro y entonces cortar el DNA tiene actividad RNAasa y DNAasa digamos por decirlo de un buen modo pero esto no funcionó lo intenté y no funcionó puedes ponerle modificaciones químicas a esas moléculas pero yo no soy químico y aparte eso cuesta muy caro así que tampoco me metí en ese lío y lo que hice fue colaborar con quien hay que colaborar con estas cosas si puedes que es con Jennifer Dora y ella me mandó las proteínas purificadas bueno ella no ella no purifica proteínas hace mucho tiempo supongo ella vive en un avión ahora más que otra cosa la pobre es fantástica Jennifer además la conozco tuve la suerte de colaborar con ella después conocerla y pesa la vida que debe tener que no me la imagino sacamos un hueco de una horita para tomar un café y hablar de estos resultados cuando tenemos el proyecto en marcha pero Romain Romain Rued creo que se funciona así en francés ahora está en Australia me pasó estas proteínas purificadas entonces hicimos estos complejos in vitro estos RNAs los formamos con las proteínas complejos in vitro y antes de meterse al alpez hacíamos como una especie de ensayo de restricción este DNA purificado veíamos si cortaba efectivamente a 37 grados que es una temperatura óptima de funcionamiento nos cortaba muy bien estas proteínas funcionan in vitro y además in vivo esto en azul clarito y en rojo clarito nos aumenta la esterilidad de las moléculas ¿vale? esto ya esto ya pintaba bien y es que además teníamos mutantes ya perfecto esto demostraba que el problemita era que se degradaba la RNA y que cuando tú lo proteges funciona pero aquí pasaba algo a ver que os llama no sé si os llama la atención diferencias entre una y otra ¿no? ¿quién cree que funciona mejor AIS y PS1 y quién cree que funciona mejor ELBI AIS que levante la mano ELBI que levante la mano el resto no tiene opinión yo creo que tenemos que tener opinión y es importante votar en las próximas elecciones así que hay que tener opinión pero bueno como no estamos hablando de política os voy a perdonar pero los dos que han votado por ELBI tienen razón y es obvio ¿no? porque a ver no lo he explicado quizás del todo bien pero aquí estamos representando el número de embriones que son blanquitos ¿ok? o gris claro o gris oscuro cuando los negritos son los wild type es decir cuanto más negrito menos ha funcionado el sistema más wild type cuanto más blanquito mejor funciona el sistema entonces obviamente el BI funciona mucho mejor que ES eso me llamó la atención ¿no? y después hicimos lo mismo en Xenopus en relación con Mustafa Coca en Yale y pasa lo mismo buena actividad o aquí un poquito peor pero aún así decente para ELBI y mala para ES ¿esto por qué? o sea ya sabíamos que el sistema no funcionaba porque se degradaba el RNA ¿no? lo que pasaba con la gente de la NIH ya sabíamos que el problema era también pasaba con ELBI pero ¿por qué ES no es no es activa entre osófila si era fish y Xenopus y si lo era en el ratón tú ya lo sabías ¿eh? o igual no o igual no sí, no, bueno cuando el poste no es un misterio ¡oh! ah bueno ya hemos hablado hoy verdad, verdad hombre porque ayer me costó mucho trabajo y nadie lo dijo pero bueno obviamente tú lo has visto mucho más rápido que yo a mí me costó más tiempo a figurarme que era la temperatura pero efectivamente la temperatura era el problema la temperatura era el problema el ratón las células del ratón vivan a 37 y las de las líneas células de mamíferos también están a 37 y el P0 lo ponemos a 28 son organismos ectotérmicos que no regulan su temperatura y estos son endotérmicos y bueno pues si eso era cierto esa es la hipótesis si eso era cierto yo ahora incubo a mis peces a 34 que es el máximo permitido por la naturaleza para que esto se desarrolle bien desde una célula y si eso es así al incubar a temperaturas más altas yo tengo que rescatar la actividad de EIS y eso fue así negro, blanco claro y esto con 4 horas post incubación si la dejas cuanto más incubas más blanquito se vuelve la especie la discusión pasaba lo mismo con el B pero como el B era tan buena ya pues hombre había una diferencia que es significativa pero nos daba un poco igual al B no teníamos por qué forzar nada ya funcionaba muy bien a 28 entonces un poco y tuvimos resultados similares también en Xenopo a mi me gusta siempre validar esto en otro organismo si se puede para que esto le dé se haga universal un poco esa es la idea pero en Xenopo todo iba peor os acordáis que en Xenopo los resultados del B también eran peor ¿por qué? porque crece a 25 tropicalis y la Evis que crece a 18 creo que va por ahí pues mucho peor que eso ahí tenemos un problemita y tampoco podíamos poner a los Xenopo tan alto llegamos a 32 y el rescate era bueno pero no tan bueno es decir que hay una obviamente la temperatura está jugando un papel ahí pues nada lo que sabemos es que ahora en Drosophila es Xenopo pues no funciona porque la temperatura modula CPF1 especialmente EIS y bueno con eso un poco ya os dejo tranquilos básicamente ahora tenemos un sistema un segundo sistema en vivo robusto para ectotérmicos que antes solo varía para el ratón y con esto podemos arreglar un problemita yo creo que funciona bien en todos estos organismos y en Drosophila el tipo que publicó Philip Port que está ahí creo que en Alemania que publicó que no funcionaba dijo a lo mejor a las moscas también les pasa lo mismo las voy a incubar a temperaturas más altas y efectivamente subimos de un 10% de fenotipo a un 90% bastante claro también esto a mí me esto fue un día un poco estresante porque yo esto lo puse en BioArchive y por eso Philip Port antes de publicar todo esto validó esto en sus moscas lo validó en uno de los RNAG y en otro no le funcionó pero claro ahí también el RNAG igual no funcionaba hay muchas muchas posibilidades de eso pero en el caso que lo validas en uno ya claramente te estaba diciendo que la temperatura está jugando un papel no hay discusión esto es un Ebony el Lawson Function que te da un darker o sea una coloración más oscura en la cutícula y entonces yo tengo una cuenta de Twitter y entonces vi que tenía una actividad muy normalita baja y un montón de digo coño que ha pasado y miro y digo coño que este tío está validando ha puesto a las moscas en temperatura más alta esto del corazón de Salad habrá salido o no y cuando vi que lo validaba digo amigo esto me ayuda tanto teníamos el PP en revisión y obviamente hablamos que más allá de nuestros experimentos ahora habían validado de manera independiente entonces al final eso ayudó mucho a que se publicara pues bien en Nature Communications tenemos ahora estos nuevos sistemas también incorporados en nuestra website solo que no tenemos las predicciones para decirte quién es el más bueno y quién es el más malo eso ya me cogió al final de estar en Yale y ya no tenía yo ganas de volverme a meter en el lío de los 1000 pero ahora me están entrando a ganar otra vez así que a lo mejor porque mucha gente me escribe y me pregunta oye More ¿cuáles son los RNAs guías más buenos? hay un algoritmo que se ha hecho en mammalian cells pero como ya hemos visto que hay diferencias ni siquiera sutiles sino bastante considerables pues a lo mejor parece la pena hacerlo además el algoritmo está hecho con AIS y no con el B no hay ningún algoritmo con el B creo entonces yo creo que me voy a animar a hacerlo lo que pasa es que necesito gente que ponga pasta pero bueno estoy convenciéndonos Jacky a ver si me ha ayudado un poquito son buenas, buena gente A AIS CPS1 no la tiramos a la basura que era lo primero que pensé la mierda CPS1 esta de AIS que me ha tenido aquí vuelto loco porque nosotros teníamos mucho tiempo trabajando solo con AIS que era la que más usaban en mammalian cells hasta que Romey me dijo prueba la otra por si acaso y ahí vimos que el B funcionaba un poquito mejor pero sin embargo AIS ahora se torna en un sistema inducible por temperatura yo pongo a mis a mis peces a 24 grados no tengo nada de actividad de AIS y los coloco a 34 cuando nada la gana y ¡boom! y puedo saltarme la mutagenesis en el desarrollo temprano induzco de 24 a 48 por ejemplo de 0 a 24 o induzco al principio y después no puedo jugar con eso y después bueno esto no lo vamos a entrar en detalle pero este sistema parece que funciona igual o mejor que Casline para introducir hacer knocking por recomendación homóloga aunque recientemente pues me han contactado diciendo que les ha funcionado también pero que claro esto lo medimos en peces a 24 horas no secuenciamos y nos cuentan una gente de Heidelberg que ellos han secuenciado bien que también lo que introducen el knocking tiene también intel mutation pero eso es un problema que ya lo vimos con Cas9 es decir como el principal sistema de reparación es no homólogos en joining aunque tú le pones un template para recombinar también el sistema es como un cruce entre las dos formas de reparación y no te mete exactamente lo que tú quieres sino tiene algunas modificaciones esto es un problema de reparación del sistema del Percebra de este organismo y de muchos otros y ahora también tenemos un método un método ahora hay todo bien preparado para que la gente pueda usar este sistema del Percebra y con esto pues le agradezco a Antonio este es mi antiguo supervisor que es un tío fantástico muy con muchas ganas de hacer ciencia muy motivado y entonces a mí pues también me viene bien porque yo también soy motivado de la vida y me dejó un poco trapichear con esto de los Crisper que no es no era el tema principal del lab y bueno pues al final yo también acabé enganchado con la biología del desarrollo temprano obviamente y bueno Antonio me lo pasó muy bien trabajando con el rico con Charles con Juan Fernández y con Henry Chan que es el del trabajo del desarrollo temprano que tarde a lo mejor os lo cuento un poquito más tranquilamente muchas gracias y me encantan las preguntas que me queréis hacer bueno sí preguntas ya lo ha dicho bueno yo te puedo perdón Janet he encantado me charla Dios mío de verdad muchas gracias como explicas a tu motivación tu entusiasmo de verdad me encantado muchas gracias en galego dices que entendí que te entendí pues el tema de los cas nanos si puedes volver a explicarme por qué solo en la línea germinal consigues las mutaciones porque eso no eso se consigue de una manera muy sencilla la proteína o sea a la construcción de RNA mensajero que introducimos en el pez tiene un 3' UTR que tiene unos targets para un microRNA que se llama Mir430 ¿ok? de hecho tengo por ahí una slide pero lo que ocurre es que y eso hace que Mir430 degrade ese RNA mensajero en todo el Soma menos en la línea germinal porque en la línea germinal hay algo que no sabemos muy bien qué es y nadie no sé si alguien trabaja en eso que evita que Mir430 degrade ahí entonces tú inyectas esa cas nanos 3' UTR se degrada en todos lados menos en las copias que se quedan en la línea germinal bien y esa era una idea que nos parecía increíble de hecho nos funcionó muy bien para hacer incluso MC Mutant sacamos los Dyser MC Mutant lo hicimos con este sistema nos había un 15% de Dyser Mutants MC Mutants en la primera generación en 3 meses una cosa que te tira 9 meses pero a un porcentaje bajo ¿y por qué? por dos razones una porque para que el sistema sea eficiente lo suficiente tú tienes que inyectar una cantidad apropiada de RNA mensajero y entonces Mir430 no da suficiente como para degradar todavía tienes algo de mutaciones en el Soma y si inyectas muy poquito pues le entra muy poco a la línea germinal entonces al final a mí me gusta yo tengo en la cabeza una idea de decir a ver si logro un sistema por ejemplo que traduzca más la proteína específicamente en la línea germinal o algo para generar concentrar más esta vía de concentrar la mutación en la línea germinal y que no ocurra en el Soma pero en general el sistema funciona te sirve para soslayar el problema de natalidad pero no es perfecto por supuesto que no a mí me gusta decir lo que hago y las pegas que tiene porque si no estaría mintiendo entonces el Soma funciona bien nosotros nos sirvió para hacer el screening este pero tiene escape porque no da Mir430 y en la línea germinal nosotros pensábamos al principio que iba a tener una mayor actividad y es porque sencillamente no todas las células o sea que hay una parte de la RNA que yo meto que va a la línea germinal y otra parte que no entonces si inyectas 200 nanogramos vamos a poner o sea 200 picogramos para la mayoría germinal le caen 20 entonces claro igual no da para tanto Tengo una pregunta mucho más básica que estas Sí para profanos en el tema cuando haces terapia puedes utilizar el sistema CRISPR para hacer terapia en adultos me refiero ¿puedes empaquetarlo esto dentro de la cápsula a un virus y largarlo y que lo introduzca todo dentro del paciente ¿esto se hace? Se puede hacer en adenovirus en adenovirus se hace lo que pasa es que las casas son muy grandes por eso lo digo para la proteína es muy grande entonces hay varias cosas para eso primero se han hecho esto es lo que vuelve loco a todo el mundo que trabaja con los adenovirus y los lentivirus y demás a mí me da igual porque como yo lo inyecto en el pez me da igual pero es verdad pero es verdad no no hombre quiero decir pero es un problemón un problemón y la gente está haciendo grandes esfuerzos en arreglar este problema por ejemplo Aureus meningiditis CPF1 son más cortitas que Cas9 de piógenes y una de las ventajas que siempre también se habla de ella es que se empaquetan mejor de hecho el paper de este hombre de Otín en línea de células de mamífero usan Cas9 de piógenes pero después cuando lo hacen en el ratón usan Aureus por ejemplo después ha habido muchas cosas para esto ha habido gente que ha dividido la Cas9 en dos con un dominio que se une que le pone un dominio para que se una pero eso no funciona tan bien pero bueno lo vendieron bien y tal pero no funciona tan bien y ahora Jennifer Donna hace 15 días porque esto funciona así hace 15 días o 20 ha sacado una proteína se llama CasX porque no sabía cuál era y esta es mucho más pequeñita y es un es bastante promising para el tema de adenovirus pero fíjate si te revisas el artículo te darás cuenta que para la línea de células usan piógenes y después se pasan a Aureus en vivo hasta lo que recuerdo que el artículo lo leí hace 3 o 4 días pero igual estoy que va pero estoy casi seguro que es así y por eso para empaquetarla mejor en el CRISPR scan cuando hicisteis todos los análisis de los guías usasteis solamente una Cas9 si la de prioridades y entonces es que lo digo por lo de la estabilidad la secuencia que determina la estabilidad del guía como extrapolable en eso claro no eso lo entiendo quiero decir luego lo de la eficacia del corte no se puede deber más a la proteína hay un compendio de cosas nosotros pudimos diseccionar la estabilidad porque era muy sencillo tú mides los RNA guías antes de inyectar y a la hora y media muy fácil quien es estable y quien es estable nosotros no vimos nosotros esto no lo he puesto porque hicimos un mogollón de cosas pero no vimos ningún sesgo en el loading de Cas9 con los RNA guías por ejemplo eso no parecía influir dramáticamente en la actividad final tú imagínate que algunos guide RNA no se cargan bien por eso también por la secuencia que tienen o lo que sea pero el hecho de al final CRISPR-CAM está basado en el targeting final es decir nosotros lo que medimos final es el número de mutaciones entonces eso es un output que engloba todo lo que hay detrás es decir y mezcla estabilidad unión al DNA RNA loading que también lo pudimos ver porque pudimos hacer un pulldown de Cas9 y ver a distintos time points que se traía y vimos que no hay mucha diferencia lo que quiero decir con esto es que el output final que usamos para el algoritmo engloba muchas cosas y hemos diseccionado lo que hemos podido loading y estabilidad pero hay otras cosas que no sabemos de hecho por ejemplo el nucleus on positioning o sea la posición de los núcleos somas eso es evidente que tiene un papel también importante porque es menos accesible y eso nosotros tratamos de verlo pero tenemos solo como dos time points en el desarrollo del producto como dos snapshots y no nos dio ninguna correlación que no entonces seguramente si pudiéramos implementar eso de alguna manera las correlaciones serían mucho mejores y la predicción sería mucho mejor es decir nosotros tenemos una predicción que es muy decente tenemos una R de 0.7 una cosa así que más o menos tú estás 0.7 o de 0.75 o sea que casi siempre acierta yo siempre digo para garantizarte una alta eficiencia de mutagenesis usa para tu gen en cuestión si vas a hacer un knockout normal dos guidance que tengan más de 65 70 60 y al menos uno de ellos te va a funcionar seguro lo normal es que los dos pero al menos uno seguro y eso es como una regla que no la en el paper dijimos de más de 55 son buenos pero más de 70 son outstanding y eso es un poco así lo que estamos viendo yo lo digo por las secuencias que flanqueaban que decías que habría más posibilidades de cortes y hay guaninas sí pero esa secuencia en la que flanquean el target ahí hay muy poca influencia pero la que hay también la hemos integrado en el algoritmo llegamos hasta 7 u 8 aguas arriba y aguas abajo más allá ya es hablar de núcleos on positioning y otras cosas como más del DNA estructural digamos de los cromosomas y demás hace parte que hay hambre nadie quiere preguntar nada más yo tiene una pregunta sobre el algoritmo en realidad uy no sé si te va a responder muy bien llamo a Charles caja negra es así efectivamente yo te puedo hablar de algunas cosas parece que es un sistema que está más dependiente de cada tipo de región de ADN que tú estás trabajando bueno sí eso también obviamente el tipo de región de ADN te va a dar la diana y eso va a determinar el RNA que le ponga ahí pero lo que te para aclarar un poco esa caja negra que realmente para mí también lo es un poco pero lo que nosotros lo que analizamos en el modelo de regresión delineal que llevamos a cabo fue todas las posiciones de los nucleótidos por separados ¿vale? y después en pares o sea GG3-4 GG4-5 y con todas las combinaciones nos salían como no sé cuántas features no me acuerdo ahora muchas centenares y de ahí buscamos quién tenía más peso para explicar la actividad por ejemplo la que más peso tenía eran tener dos G's en la posición 19 y 20 pegado a la pan sequence esa es la que nos salía con más peso después la G también en la posición 3 no tener no sé qué y eso es así es como sumando puntitos es como le damos los puntos finales básicamente eso es lo que yo te puedo explicar muy bien más preguntas o vamos a que renueve un poco de energía aquí nuestro ponente tenéis preguntas por favor yo estoy encantado aún me quedan energías en el ámbito biomédico está claro que es impresionante y en el ámbito de producción vegetal que estamos en un campo tanto en animales como en vegetales pues todas las expectativas que se generaron ahora chocaron un poco con esta legislación europea que como sabes lo comparan con los transgénicos o sea entonces ahí hay un problema entonces no sé cómo se ve esto fuera de Europa porque en Estados Unidos me imagino que como los transgénicos habrá yo oí que hay unos champiñones para evitar el ennegrecimiento con CRISPR que se escapó en Estados Unidos pero no sé en Europa eso ahora mismo pues ahora mismo la legislación la que tú dices como ya ha apuntado y eso es un retraso porque primero vamos además que yo no sé quién hará eso pero es que esto no tiene nada que ver con un transgénico esto esto puede ser un organismo modificado genéticamente que lo es como lo son como todos somos organismos modificados genéticamente a ver si me entiendes es decir que esto se hacía que lo hacíamos antes con unos químicos y nos teriábamos 50 años hasta entender que pasaba y ahora lo podemos hacer en 3 días que hay de malo lo que leí que justificaba es la frecuencia de mutación o sea que la mutagénesis dirigida en un sentido clásico la frecuencia de mutantes es muy baja y esto es un poco el argumento porque aquí es claro que hay una comisión con distintos criterios respecto a algo que es mucho más efectivo y que tú tienes un target directo yo creo que lo que hay que hacer es poner controles para que lo que se comercialice esté controlado y si ahí quieres poner controles a casco porro bien pero no frenes la ciencia porque si tú pones esta ley ahora haces que deje de inversores y se vayan a otro país yo tengo una compañía que quiero producir un trigo que sea mucho más productivo y en Europa me van a poner pega me voy a otro lado así que eso no es que viva café para todos ni que valga todo pero vamos a controlarlo con un poquito de sentido común y desde luego yo esto vamos fue una noticia terrible todo el mundo en plan pero bueno porque que no tiene nada que ver que los transgénicos yo soy un defensor de los transgénicos o sea tienen unos problemas que son para mí los transgénicos tienen dos problemas que se pueden discutir que son la falta de variabilidad o sea la reducción de la variabilidad genética eso puede ser un problema pero que si se controla tampoco debe serlo y el monopolio de las grandes compañías que ya tiene que ver con el capitalismo y otras cosas que no vamos a hablar tampoco hoy de eso pero claro claro pero bueno también el sistema del equilibrio que vamos a hacerle pero controlando eso un poco que no hay ningún estudio científico que demuestre que un transgénico produce algo malo ninguno y si lo hay me gustaría leerlo entonces yo creo que para alguna o sea lo de las niñas editadas eso sí que hay que ir a muerte pero hay otras cosas que yo creo que Europa a veces el continente el viejo continente es que está viejo o sea es decir no piensa moderno yo no entiendo nada pero bueno esperemos que eso cambie yo creo que va a cambiar eso porque nos quedamos atrás inevitablemente nos quedamos atrás nos quedamos atrás claro bueno muy bien muchas gracias 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 aplausos 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 aplausos